Es demasiado caótico como para emprenderlo un poquito, aunque sea. Pues eso es lo mismo, que es caótico. Ahí está. Muy buenas. Muy buenas. Bienvenidos a el diario de Uc. ¿De? El Cá. Ahí está. Pues sí, estábamos hablando del caos de la IA. Sí. Porque claro, tiene unas cosas muy buenas, pero para quienes quieran hacer cosas buenas, interesantes, inteligentes, armónicas. Pero para los que no. El otro día... No, el otro día no. Se están aprovechando de la IA para hacer respuestas automáticas. Ya sean en esto, en Telegram o WhatsApp. Sí. Y dices... O sea, no se esfuerzan ni para eso. No se esfuerzan ni... También para mails. Para mails también. Ajá. Una fundación en la que me interesé, porque hablaban de... Estaban estudiando diferentes estudios. No voy a dar mucha información. Pues dije, ah, pues voy a ver cómo va. Claro, las newsletters... Sí. Esas cosas que son... No sé por qué no lo dicen en español, pero bueno. Ajá. Que te mandan información cada semana o a cierto tiempo o nada, de un sitio. Ya me extrañaban a mí. Y yo digo, esto está hecho por IA, seguro. Ajá. Porque además, que esas publicaciones te vengan con tu nombre... Ya. Dirigiéndote a ti en plan ahí súper personal y dices... Sí. No me cuadra a mí. Una organización de estas escribiendo a cada uno... Ajá. Con el nombre y todo. No. Eso está. Entonces, en una de las cartas que me dije, voy a escribirles. Y me respondieron. Y me respondió un doctor. Ajá. Está una cosa hecha por la IA, ¿verdad? Ajá. Y la respuesta fue... El silencio hasta hoy. El silencio que quiere decir que sí. Que sí. Y que vaya vergüenza. Porque, chicos, si estás interesado de verdad en algo... Eh, tiene que ser personal. Sí. Yo lo siento. Pero, hombre, es que tenemos... No me importa un pie cuál sea la excusa. O sea, de que si tiene mucha audiencia, muchos pacientes... No lo sé. No tengo ni idea. Ajá. Pero una respuesta automática, eso es una vergüenza. Es una vergüenza, pero que está muy generalizada. Júlin. Y tanto. Ajá. Pero, ¿de qué manera, vamos? Dices... Que es que no hay nadie en los sitios. Entonces, dices... Pero, ¿de quién me está? Ayer lo mismo lo mencionamos. Ajá. El paro y no sé qué. Pero, claro, ni más que va a haber. Hombre, claro. O no. ¿O qué están haciendo? ¿A qué se está dedicando la gente? Pues, no está ya todo ya súper revuelto o más. Pues, es que no puedo ni imaginarme ni imaginarlo. O sea, no tengo ni idea. No sé qué tipo de trabajo cuando se puede buscar o se puede hacer cuando está tan penalizado. Poner, dar, o sea, inaugurar, hacer un negocio. Crear. Sí, sí. Crear una empresa. Como que dicen, o sea, lo que dicen es una cosa, pero luego los hechos son muy distintos. Está penalizados. Sí. Porque no hay esas cosas que dicen de favorecer, ¿no? No, no, favorecer ni nada. O sea, si es una esclavitud. Ningún tipo de trabajo. Todos los contratos. Eso es basura. Los fijos discontinuos. Te contrato, dos semanas, te despido, te contrato, dos semanas, te despido, y todos los días. Cabro. Todo eso es normal. Porque, a ver, como tienes que sacar adelante 17 taifas y toda una putrefacción de gente ahí. Y sí. Mamando y... Y sin privarse de nada. Nada. Sus fiestas, sus desayunos, su nación del Ritz y donde les dé la gana. Y ya está. Sí, pero, y todos esos repartos que se hacen por miles, da igual ni qué nivel social, ni nada. Es un poco extraño, ¿no? Tanto. Sí. O sea, por un lado, muchísimo paro, pero muchísimos pedidos. Pedidos. De todo. De todo. Sí, de lo que... Ya sean de Amazon, de comida, de... Ah, o sea, de compras online. Y, bueno, claro. Y que las compras online son de otras muchísimas logísticas, no solo está la de Amazon. Sí. Pero me refiero a que, pues que no, pues que nada, yo no me entero de nada. No. Es, es, no, 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 es que no, no es, no es comprensible. O sea, porque miras y está todo lleno de coches, todo lleno de gente, los centros comerciales a toque. Sí, sí. Todo, pues parece que va estupendo. Y por otro lado, paralelamente, personas súper preocupadas diciendo, esto es una situación insostenible, la peor que se ha vivido en no sé cuánto tiempo. Y tú dices, pero, ¿qué vive en otro planeta? Bueno. No. Es que una cosa es lo que se ve y luego, o sea, y luego las repercusiones, porque ahora, pues parece que todo está muy bien, pero eso llega un momento que va a dar un bacatazo. Eso. Cuando es ficticio, eso está, está inflada la economía, llega un momento en el que se desinfla y hace un bacatazo. Ahí es donde yo estoy confuso. Lo entiendo. Porque. Yo también. Es que hace tanto que estamos en una situación malísima. Sí. Que, y luego ves y observas una demagogia, otra demagogia, una contrademagogia y dices, así no. No, porque así no es información ni te sirve para nada. No, no. Es que sacar las cosas de quicio, porque no vale como ejemplo. Pero, por ejemplo, en esto que en algunas ocasiones nos centramos en cosas tecnológicas. Sí. Ayer contamos toda la movida y el periplo del wifi. Sí. Vale. ¿Y hoy? ¿Hoy qué? Pues nada, otra aleatoriedad, ¿no? O sea que ahora... Ahora estábamos, por un lado, con las mismas cifras... Sí. ...y todo funcionando bien. Y después, a una hora cualquiera, la cifra aumenta. Sí. Y dices... Y entonces, ¿qué pasa? Y, en teoría, hay una explicación, pero que nadie te da. Ajá. Ingenieros de la leche en redes... Sí. ...que no vas a poderles preguntar. Y tu operadora que dice, pues aquí te has todo bien. Ajá. Ya, pero la cuestión es que hay momentos en los que el wifi casi no llega, y otras veces llega muchísimo. Y dices, ¿y eso? ¿Cómo? ¿Por qué? Pues lo mismo, aunque sea una tontería. Los del desgobierno dicen que no estamos en una situación mejor, pero desde nunca... Que se está mejor que nunca se ha estado. Pero que, o sea, a unos niveles de economía extraplanetarios... Sí, sí, sí. Y por el otro, datos de esos del 26% están en una pobreza extrema. Pues, más les convenía arreglar eso. La pobreza extrema. No, para los otros no existe eso. Ya es verdad. Hay un superávit, unas cifras del Perú interior bruto tremendas. Sí. No hay nadie parado. Lo que decía uno de esos famosos que... Es que en los hospitales ya no hay nadie, porque nadie está enfermo. Claro. No, que ni ni siquiera... Nadie está enfermo porque nadie quiere ir a tirarse allí de 6 a 8 horas de espera. Para que le atiendan. Claro. Claro que no estás enfermo. Te curas tu sero, pero a la bestia... Pero al mismo tiempo... Todo el mundo está muy contento con eso, porque si no, estarían habiendo unos pedazos de quejas y unas cosas que no veas. Pero no, tú le enseñas a la farmacéutica, mira la fecha que me dan. Uy, pues eso está bien. Eso está bien. Pero bueno. Ya me han dado tres meses. Exacto. Uy, aquí solo un mes. Solo tienes que esperar un mes para que te dé la cita, ¿no? El médico, para ver al médico. Es muy ridículo. Eso está muy bien, hombre. Sí, 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 está perfecto. Total, que lo que decimos, que la tele sigue funcionando, ¿no? Ahí está. Pues entonces no me creo nada. Que siga habiendo dinero para comer, pues entonces no me creo nada. Y así, etcétera, etcétera. Ahí está. Y sobre todo cuando vas a un centro comercial y de esos gordos, que son inmensos, que no es que... No, es de los pequeños y con nada se llena. No, 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 no. De los grandes. De eso que es que dices, pero es que es imposible. Y hay gente por todos lados, ahí al oeste, y dices, pero hombre, ¿de dónde ha salido tanta gente? Pues sí. Entonces, te confunde mucho. Sí. Otra de las cosas que confunde mucho es lo de las ías. Sí. Que son demasiadas y se diversifican demasiado. Demasiadas fuentes a las que acudir y desactualizadas. Ahí está. Tremendo error. Pero desactualizadas de... Pero de diez años. De diez a más años. De datos que no coinciden y cosas que no son. Pero si aquí no hay nada. Pues eso. Y mezcla eso con que ya quieren sacar... Bueno, están haciendo ya los robotes que van a trabajar. Sí. Y todo eso. Sí, los robotes. Pues vale. Ya van a trabajar para que tú no tengas que trabajar y entonces estés todo el día tumbado y tirado. Y de ahí sale la idea esa de dentro de no sé cuántos años y no tendrás nada y serás feliz. Por eso lo digo. No tendrás nada, tendrás todo el día para ver la televisión. Eso. Y serás maravillosamente feliz, vamos. Espera, espera. Eso ya es. Sí, es que eso ya es. Es que los que no tienen nada, porque no... Es que les da igual ocho que ochenta. Sí. Eso ya es. Entonces, ves... ¿Las tres la tienen? ¿Ves la demagogia y la desinformación como está en todas partes? Hombre. Porque es que dices, pero si... Dijo que eso ya está haciendo. ¿Entonces? Sí, 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 sí. Yo no sé. Es un rollo. Es un rollo y querer comprender algo de ahí afuera es una temeridad. Sí, es totalmente temerario intentar comprender algo. Y si piensas, o sea, analizando lo que... La situación, ya lo que ves en el futuro es muy negro. Lo que se ve en el futuro es tremendo. ¿O no? Depende de... Sí, sí, sí. ¿De dónde lo mire? Yo lo que estamos viendo de China me está dejando alucinado. Pero claro, también te pueden informar otro diciéndote que China es un horror. Pero, de todas maneras, se pueden decir lo que se quiera decir. Pero luego está la realidad de los hechos. O sea, aquí están llegando coches de China. Y sabemos que en un momento determinado van a decir. Los coches de China son peligrosos para la salud y para todo. Es un peligro. Sí, te espían. Te espían, a lo mejor estallan o hacen algo, que yo que sé qué, ¿no? No sé qué, pero... Y entonces los prohíben. Pero y entonces los que ya han explotado y estallan de verdad, pues no los prohíben. Ah, porque esos no serán chinos. Ya. Claro. O incluso autobuses que han ardido. Pero depende de si son amigos o no, hombre. Si son del bando... Los coches que estén aquí o por aquí o por la zona europea, solo los que hayan comprado marcas como algunas que hay. Pero marcas chinas aquí todavía no hay ninguna. Ya. Chinas, chinas. Chinas, no. Porque MG, que lo compró hace ya años... Coches hechos en chinas y ahí, claro. Porque se fabrica mucho. Difícil todo eso. Todo eso. Pero bueno. Sobre todo, y además, los coches eléctricos, que tanto les están deteniendo para que no entren, porque cuando no entren van a entrar... Eso. Pero a lo bestia. Sí, pero quieren detenerlo. Aranceles. Eso. Miedos y todo eso habría dicho. Sí. Y que van a decir que son malos. Sí. Y que hay que prohibirlos por el bien y la seguridad. No por cuestiones económicas, que a ellos no les interesa porque es competencia. Que son mucho mejores, que son maravillosos. No sé. Y más baratos. Vamos a ver el carrito. A ver, el carrito tienen que inventarlo ya. No, no lo decía por eso. Vámonos. No, lo voy a poner el carrito. ¿El carrito? Es chino. Ah, que es chino. Claro, claro. Sí, es un carrito chino. Venga, nos vamos. Bueno, eso ya nos vamos. Hasta mañana. Hasta mañana, venga.